Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este canal. Mi nombre es Víctor Guevara y en el video de hoy vamos a ver cómo crear este efecto de escritura dentro de Cinema 4D. Lo vamos a ver por el motor físico de Cinema, es decir, el estándar, el que viene por default en Cinema y también por Redshift, ya que es un proceso un poquito diferente. Sin nada más que añadir, vamos a darle. Ok, estamos en Cinema y si se darán cuenta ya tengo preparado este modelo de lápiz. Entonces, ahora no voy a cubrir la parte en donde lo modelo desde cero porque ya hay muchos tutoriales de cómo poder modelar un lápiz y si no quieren batallar, lo podemos bajar de la página de TurboSquid. En la página de TurboSquid tenemos una variedad muy grande de lápiz que podemos descargar de manera gratuita, entonces pueden elegir cualquiera de estos. Lo importante es tener un objeto el cual nos va a definir esa escritura que queremos realizar. Entonces ya en Cinema, me voy a asegurar de que el pivote, bueno, antes de eso me voy a asegurar de que la escala de mi lápiz sea la correcta. Como yo lo modelé desde cero, ya lo modelé a una escala más o menos correcta. Mide 20 centímetros de alto y unos 7 milímetros de ancho. Si los descargaron de TurboSquid o de algún otro lado, asegúrense de tener una escala lo más cercano a la realidad. Lo siguiente es colocar el pivote en la punta del lápiz. Para eso me voy a avaliar de la herramienta de Axie Center. Yo la tengo aquí para fácil acceso, pero recuerden que si presionamos la tecla Shift más C, tenemos la ventanita de comandos y escribimos Axie Center y es esta herramienta de aquí. Simplemente la arrastran a donde quieren colocarla. En este caso selecciono mi objeto, le doy clic aquí y me voy a asegurar de que el valor de Y tenga un valor de menos 100% y cuando la de ejecutar se posiciona exactamente en la punta del lápiz. Entonces simplemente reseteo la posición a cero para tener nuestro lápiz más o menos posicionado en el centro de la escena. Entonces voy a crear lo que va a ser mi plano. Este va a representar mi papel. Ahí está. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Algo así. Y ahora sí, voy a proceder a hacer la escritura que va a hacer mi lápiz. Entonces me voy a Display, Hydeline para poder ver mejor qué es lo que voy a escribir. A mi papel, a mi objeto plano, le voy a bajar las subdivisiones en la altura y en el ancho para que no me estorben. Y voy a esconder mi lápiz. Bueno, antes de esconderlo, voy a generar un objeto texto. Creo que está demasiado grande. Le voy a bajar aquí la altura. Ahí está. Y lo voy a orientar en XZ para que quede acostado en el suelo. Vamos a centrarlo también. Y algo así. Voy a ocultar mi lápiz. Y este objeto texto va a ser solamente mi referencia para yo poder trazar encima de él el texto que quiero escribir. Entonces voy a elegir una tipografía que se acople más o menos al tipo de letra que quiero realizar. Yo elegí una tipografía de la página de Dafont que es simplemente para uso personal. Se llama Respondent. Si la quieren buscar en la página de Dafont. o igual les dejo el link en la descripción para que la puedan cerrar. Y si no es el caso, pueden elegir cualquier fuente que ustedes quieran. Voy a cambiarle aquí para ser un poquito más personalizado. Voy a escribir las iniciales de mi nombre. Y voy a bajarle poquito el kerning para hacer más o menos esta cómoda. Ahí está. Ahora necesito retrasar esta tipografía porque como podemos ver la tipografía tiene grosor. Entonces necesito hacer una nueva guía por la cual mi lápiz va a pasar. Entonces con mi herramienta pluma me voy a mi vista top y voy a empezar a retrasar esta tipografía. Pero un punto importante es retrasarla empezar por donde nosotros empezaríamos a escribir. Es decir, por ejemplo, yo la V la escribo de esta manera empezando de aquí y terminando acá. Entonces es lo que voy a intentar hacer aquí también. Ahora el último punto lo quiero dejar de esta manera para tener este manejador para tener este manejador aquí. Es decir, no acaben solamente así sino que clic y arrastran para dejar este manejador aquí. Después de aquí nos vamos a donde empezaríamos a escribir la siguiente letra. En este caso sería desde aquí más o menos algo así haría yo la D. Recuerden, este es un proceso no tiene que ser precisamente exacto pues porque estamos simulando una escritura a mano alzada. Entonces no hay ningún problema si no les queda exactamente donde debería de quedar. Ahora el palito de la D yo lo empiezo a hacer de arriba hacia abajo entonces más o menos hago el trazo. La G la empiezo a trazar desde aquí. Entonces la idea con esto es que ustedes tracen la letra de la misma manera que la trazarían a mano alzada en una hoja de papel. Igual acá, empiezo desde aquí. Vamos a ver. Les digo, no tiene que quedar perfecto. Yo creo que si queda un poquito diferente le da mayor realismo ya que no todas las letras nos quedan exactamente igual y eso hace ver que el efecto no es simplemente una letra descargada. Ahora, el último punto me gustaría acabarlo más o menos por acá para que cuando el lápiz se acabe de trazar no quede aquí en esta posición sino que se mueva hasta acá. Y ese sería mi trazo. Lo voy a renombrar a esta spline como guía. Y listo, ¿vale? Ahora, otra cosa que me gustaría modificar es en estos momentos como tracé desde la vista frontal nuestro spline está posicionado exactamente en el plano entonces ya no tengo que mover arriba o abajo mi spline pero lo que sí quiero modificar es, por ejemplo esta es la B mi V termina aquí, ¿vale? Entonces el lápiz va a rayar va a trazar esta V pero cuando pase de la V al inicio de la D esta línea que tengo aquí se va a ver rayada también ¿sí? El lápiz la va a trazar y yo no quiero eso. Yo quiero que el lápiz se levante y empiece a trazar la D desde cero y no que venga con esta línea desde antes. Entonces lo que voy a hacer es irme a mi herramienta de mover y la razón por la que le dejé estos manejadores es que lo puedo mover para poder modificar este esta línea. Ahora, asegúrense antes, si se fijan aquí yo lo estoy moviendo pero también se está moviendo la parte anterior es decir, si me fijo abajo ya modifiqué mi tipografía entonces esto es algo que yo no quiero hacer entonces asegúrense de presionar la tecla Shift y después mover el manejador para que solamente movamos o modifiquemos ese lado del display ¿vale? Entonces lo mismo voy a hacer aquí Shift clic y arrastro cada vez que quieran modificarlo por ejemplo aquí yo ya lo modifiqué pero si no presiono Shift y lo quiero modificar de todas maneras se va a mover el otro lado del spline entonces recuerden que siempre hay que presionar Shift para modificarlo entonces mi lápiz va a acabar la V y después va a levantarse para empezar la D y eso es lo que voy a hacer en todas las terminaciones de mi spline ¿vale? donde termine el lápiz y donde inicia levanto después aquí termina el palito de la D y la levanto empieza la G aquí y lo levanto también termina la G acá abajo Shift clic y levanto este manejador clic Shift clic otra vez y levanto y al finalizar la última G también igual este último punto también para que llegue aquí mi lápiz y ahora sí creo que creo que ya modifiqué todo lo que tenía que modificar y listo ahora sí activo otra vez mi lápiz y la intención es que el lápiz siga esta trayectoria que acabo de crear el objeto texto ya no lo necesito porque solamente era referencia y lo que voy a hacer es seleccionar mi lápiz después le voy a dar clic en el botón derecho Animation Tags Alank to Spline voy a utilizar esta etiqueta y se me coloca aquí ahora esta etiqueta me permite alinear un objeto con respecto a un Spline en este caso quiero alinear mi lápiz con respecto a esta nueva guía que acabo de crear entonces selecciono mi etiqueta de Alank to Spline y arrastro guía a Spline Path vamos a ver que nuestro lápiz brinca a la posición inicial del Spline y si modifico este Slider vamos a ver como el lápiz recorre todo el Spline que es exactamente lo que estoy buscando ahora por favor creo que estamos a 90 estamos trabajando a 30 frames por segundo y nuestra línea de tiempo es de 90 frames solo voy a aumentar a 150 para tener 5 segundos de espacio y en el frame 0 voy a colocar un keyframe en la posición 0 y en el frame 100 no, no creo al cabo de 3 segundos en el frame 90 la posición al 100% y si le doy play tengo esta animación ok, vamos bien entonces antes de continuar me gustaría darle un poquito de más detalle el lápiz entonces lo que quiero hacer es seleccionar mi lápiz y lo voy a inclinar más o menos aquí que quede en esta posición para que no quede completamente vertical y darle un poquito de más detalle y otra cosa que me gustaría hacer es modificar un poquito la rotación del mismo lápiz es decir que se esté dando la decisión de que el lápiz estuviera flotando y no y no mantener la misma inclinación durante todo el trayecto de la escritura y para eso puedo valerme de la etiqueta de clic en el botón derecho animation tags otra vez vibrate le voy a dar clic aquí y lo que quiero modificar es la rotación le doy clic en enable rotation tal vez la frecuencia se la baje a 0.5 no quiero que sea tanto vamos a ponerle 10 grados en todos los ejes a ver si es suficiente o a ver si no es mucho le voy a dar play y yo creo que aquí vemos como se mueve yo creo que está bien ahí está igual 15 grados vamos a darle un poquito ahí está ok ya tenemos el lápiz igual estos estos movimientos los vamos a corregir sobre la marcha entonces ¿qué es lo siguiente? lo siguiente es generar ese efecto de escritura entonces lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible voy a crear un nuevo material ya que el efecto de escritura lo vamos a resolver a nivel de shader y este nuevo material lo voy a abrir y lo voy a anclar aquí a la derecha y le voy a poner el nombre de papel ahí está ok voy a cambiar el motor de render a physical ya está y se lo voy a dejar en progresivo en el sampler para tener un resultado aquí un poquito más rápido este papel se lo voy a aplicar a mi plano ok en estos momentos obviamente no tengo absolutamente nada el spline no se renderiza lo que quiero hacer es utilizar un efecto que me permita este dejar esa línea por donde el lápiz va pasando intenté varios métodos pero creo que este que vamos a ver ahorita es el más efectivo lo que voy a hacer es desactivar color y reflectancia y me voy a ir a luminancia ahora este canal de luminancia solamente lo voy a ocupar para poder visualizar mejor la máscara que voy a crear y dentro de la textura voy a crear un efecto que se llama proximal shader es este de aquí le voy a dar clic si se fijan aparece esta miniatura vale le voy a dar clic para meterme y lo que hace el proximal shader es que me crea una máscara este definiendo aquí un objeto próximo en este caso si yo arrastro lápiz aquí a objetos voy a ver que se pone de color blanco que está pasando me voy a alejar parece ser que todo todo mi plano se colocó de color blanco voy a hacer un poquito más grande el plano para que se pueda ver mejor el efecto y lo que está haciendo es que el lápiz me está generando esta máscara enorme esta máscara enorme el tamaño viene definido por este start y end distance si yo le pongo el end distance tal vez a 1% voy a ver que la máscara se reduce entonces me voy a acercar otra vez parece que el punto que estamos dejando todavía es muy grande entonces le voy a bajar el end distance a 0.1 y ahora si tenemos esta pequeña mascarita que es exactamente lo que estoy buscando ahora el proximal shader me permite hacer esto pero el problema es que si yo avanzo a la línea de tiempo como yo lo tengo animado ese puntito solamente va a seguir la punta del lápiz y no me va a dejar ese trayecto entonces yo necesito crear un objeto que se vaya creando por donde el lápiz va pasando ¿vale? para utilizarlo en el proximal shader entonces lo que se me ocurre es crear un dentro del menú Mograph un mouse spline le voy a dar click y este mouse spline realmente no lo había trabajado tanto hasta estas últimas semanas y tiene muchas opciones que nos pueden ser de utilidad este mouse spline tiene varios modos tenemos el simple el spline y este que se llama Torture el que nos interesa el que nos interesa ahorita es el el modo spline le voy a dar click aquí si se fijan aquí cambió esta pestañita a spline le voy a dar click aquí y me pregunta por un por un spline fuente voy a arrastrar aquí la guía y se si se darán cuenta mi mouse spline tiene la forma de mi guía entonces selecciono mouse spline simplemente le voy a bajar este wick para que no me esté estorbando ¿vale? y ahora tengo el mouse spline en forma de mi guía ¿qué beneficio tiene eso? pues que es mouse spline dentro de la presión de objetos tengo este parámetro de ent que me permite controlar cómo se forma el spline y es exactamente lo que estoy buscando ¿vale? entonces voy a desactivar guía bueno no desactivarla sino solamente esconderla y me estoy quedando solamente con mi mouse spline ¿vale? se fijan es exactamente el efecto que quiero hacer ahora tengo que igualar este valor de ent al mismo valor que tengo en mi align to spline a este valor de aquí entonces tengo que encontrar una manera de ligar este valor a este valor de aquí y la manera más sencilla es por medio de los drivers entonces selecciono mi etiqueta de align to spline selecciono posición le doy clic con el botón derecho le doy expression y set driver lo que le estoy diciendo aquí es que quiero que este valor sea un controlador ¿vale? entonces clico en el botón derecho expression set driver ¿vale? después me voy a mouse plane y selecciono el valor que quiero que sea controlado en este caso va a ser ent clico en el botón derecho expresiones set driven absolute y van a aparecer que van a ver que cambió el iconito y apareció esta etiqueta de expreso esta etiqueta realmente no me interesa ya que el cinema lo hace de manera interna pero si se fijan cuando recuerdo la línea de tiempo mi spline se está formando también este valor de 13.793% es el mismo valor que tengo en la etiqueta de align to spline entonces ya tengo estos dos valores ligados entre sí el problema es que no coincide con mi lápiz ¿vale? eso se debe a los puntos intermedios de mi guía si selecciono guía por default los puntos intermedios están adaptivos entonces voy a cambiar a uniforme y automáticamente se alinea todo de manera correcta ahí está ahora sí mi lápiz está generando ese spline entonces puedo utilizar este mouse plane como objeto de proximidad aquí en mi shader entonces selecciono el lápiz y lo quito y jalo el nuevo mouse plane activo otra vez mi interactive render region en estos momentos no tengo nada tengo de hecho la mascarita está en el centro le tengo que decir a mi shader que utilice los vértices del objeto entonces selecciono usar vértices y ahora sí tengo esta serie de puntos que mi mouse plane y mi objeto de proximidad me está dejando ahora ¿cuál es el problema? el problema es que como estamos utilizando los vértices del spline los vértices no son suficientes para poder generar una línea entonces selecciono otra vez guía y el número por default es 8 vamos a aumentárselo a 10 van a ver que los puntos empiezan a aumentar tal vez 30 y empiezo a ver los puntos más cercanos entre sí es decir estoy generando más vértices para que se me pueda generar este efecto de proximal shader yo creo que tal vez entre 50 y 80 va a ser un buen número para que ya no se nos vean esos pequeños puntos individuales a menos que nos acerquemos mucho pues vemos esta esa distancia pero más o menos una distancia considerable se ve como una línea completa ahora me gustaría bajarle un poquito más el grosor de los puntos porque si veo vamos a ver donde ahí más o menos creo que está muy grueso entonces le voy a bajar 0.1 a 0.05 algo así si me alejo vamos a ver si sigo viendo esos puntitos sí un poquito más entonces le voy a aumentar el número de las subdivisiones de mi spline a 80 y ya tengo una línea mucho más este formada ahora sí ahora eh cuál es lo siguiente una cosa que yo hice en mi en mi ejemplo que vieron al inicio fue hacer que mi animación sea un poquito más natural si se fijan tiene la misma velocidad en el transcurso de toda la animación esto ya es de gusto propio a mí realmente yo creo que se ve mucho mejor si modificamos las curvas de animación entonces lo voy a hacer de manera muy muy rápida entonces me voy a ir a window me voy a timeline fcurve selecciono line to explain que es el único es el único parámetro que tiene keyframes en mi escena voy a seleccionar todos mis keyframes y me voy a darle linear para que todo todo tenga la misma velocidad ok entonces lo que voy a hacer es que cuando inicie inicie de manera lenta después se acelere y cuando acabe acabe de manera lenta entonces al final de la de la v que es más o menos aquí en este punto voy a crear con control clic y le doy clic aquí para crear un keyframe ahí está y este nuevo keyframe va a ser curva de hecho estos dos keyframes van a ser curva ahí está entonces estoy iniciando lento acelera termino lento vale después me muevo de aquí a donde inicia donde inicia la g que creo que es aquí más o menos aquí meras coloco otro keyframe y lo modifico de esta manera este de acá abajo también así entonces cada vez que hago estas pendientes estas pequeñas partes planas en esta parte de aquí es donde la velocidad se hace más lenta vale entonces lo que quiero crear es este efecto en donde cada vez que inicia un nuevo trazo la velocidad empieza lenta y termina rápido entonces donde termina la D es más o menos aquí otro keyframe aquí lo modifico después voy al palito de la D que es aquí otro keyframe lo modifico hago si se fijan solamente estoy haciendo estas pendientes no estoy haciendo nada de otro mundo después termino el palito otro keyframe aquí ahí está no tiene que ser perfecto pues me muevo hacia la G que es aquí ahí está acaba la G ¿dónde acaba la G? aquí acaba la G otro keyframe muevo y empieza la G otra vez aquí empieza la G otro keyframe muevo y termina la G aquí otro keyframe muevo hago esta pendiente y finalizo acá y listo y si reproduzco yo creo que se ve un poquito más natural ahora si me gustaría si me gustara hacer esto un poquito más lento me voy otra vez a Windows F-Curve selecciono los keyframes de aquí en este botoncito veo todos los keyframes los selecciono todos y tal vez quiero que dure 120 frames para hacer la animación un poquito más lenta no se vea tan rápido el movimiento algo así ok entonces ya tenemos la animación ya tenemos la máscara y lo único que queda es generar el material entonces recuerdan que la máscara la hicimos en el canal de Luminance simplemente para ver cómo se iba a generar entonces el material es algo muy sencillo no voy a recrear toda la escena que vimos al inicio la iluminación y demás no lo voy a hacer todo solamente quiero que vean cómo podemos utilizar este Proximal Shader en nuestro material entonces voy a activar reflectancia como creo un material estándar tengo este default de Specular entonces lo elimino y voy a crear aquí el material de papel entonces selecciono la Inversion Diffuse este va a ser papel el papel va a ser un tal vez 75% de blanco ahí está después voy a crear otro la Inversion Diffuse este va a ser el grafito un grafito ahí está y el grafito va a tener un color obviamente un poquito más oscuro tal vez un 25% o 20% un 20% ok entonces voy a activar otra vez mi Interactive Render Region en estos momentos mi grafito está sobre escribiendo a papel es por eso que no lo veo si desactivo grafito estoy viendo abajo el color del papel que es este color blanco entonces lo que quiero hacer es enmascarillar este grafito por medio del Proximal Shader que acabo de crear entonces desactivo luminancia porque realmente no lo necesito y voy a copiar ese Shader Copy Shader me voy a Reflectancia selecciono un grafito me voy aquí a Layer Mask en Textura pego el Shader Paste Shader ok vamos a ver a recuérdela la línea de tiempo y tenemos este efecto de escritura y si se fijan como el Proximal Shader solamente funciona cuando el lápiz hace contacto con el plano en las partes donde separamos o hicimos estas curvas el Proximal Shader no está generando una máscara vale es por eso que hicimos estas curvas para que el lápiz se separara del plano y no nos generará una máscara ahí también entonces si me voy al Frame 120 todo se completa de manera correcta ahí está si le queremos dar un poquito de más detalle es este selecciono en mi grafito si se fijan todavía se ven los puntos en este caso podemos aumentarle todavía más el número de puntos ahora no recomiendo que se lo aumenten demasiado pues porque entre más puntos tenemos más pesada va a ser la escena entonces este número no se lo aumenten sin cuidado solamente es necesario a la distancia a la cual vamos a renderizar en mi caso va a ser algo así entonces yo creo que sigue siendo mucho pero dependerá completamente de su escena vale ahora me estoy acercando porque lo que quiero hacer es seleccionar mi capita aquí de grafito y en color en lugar de utilizar este color de 20% negro lo que también puedo hacer es utilizar una textura por ejemplo un noise y bajarle mucho la escala tal vez 0.1 ya que estamos con escalas muy pequeñas tal vez un poquito más grandes 0.4 0.5 algo así algo así igual más pequeño 0.2 ok y lo que quiero hacer es simplemente darle un poquito de más variedad al trazo que dejó el lápiz entonces el blanco se lo bajo al 70% que es el color de la hoja y este negro se lo subo al valor que tenía antes que era un 20% del negro y tengo este efecto que creo que se ve un poquito más realista ¿no? y ahí está no voy a a este no voy a ver la parte de la de la de los materiales de lápiz creo que también es algo muy sencillo la iluminación en mi render final lo que utilicé fue un este physical sky physical sky con un h de ray para iluminar realmente tampoco fue tan complejo ok entonces ahora ¿qué pasa si yo quiero hacer ese mismo efecto en redshift arnold o en algún otro motor de render que tenga? el problema con al menos con redshift no he intentado con los demás motores de render es que el proximal shader no funciona en redshift entonces vamos a ver cómo lo puedo resolver en redshift lo que voy a hacer es crear un nuevo material crear redshift material material este va a ser mi papel se lo voy a cambiar lo voy a sustituir aquí y voy aquí a cambiarme a redshift a redshift ahí está esas son pruebas que estaba haciendo antes le voy a dar play y tengo este resultado a mi material le voy a quitar la reflexión simplemente para tener un resultado mucho más rápido entonces el proximal shader no funciona dentro de redshift entonces tengo que ver otra manera de poder resolver el problema lo que se me ocurrió es utilizar un nodo de ambient occlusion vale pero para que el ambient occlusion funcione necesito geometría real y no solamente un spline entonces tengo que ver la manera de transformar este spline a geometría pues la manera en la que se me ocurre es utilizar un sweep north entonces voy a colocar un objeto sweep lo voy a colocar aquí abajo voy a colocar un perfil voy a hacer un inside el cual le voy a bajar el radio tal vez a 1 ahí está más pequeñito 0.1 algo así y lo que mi lógica me diría es colocar el inside dentro del sweep y el mouse spline también dentro del sweep pero veo que no pasa absolutamente nada vale no me está generando la geometría que necesito si saco el mouse spline y coloco la guía dentro del sweep north y si me genera geometría que es lo necesario para que el ambient occlusion funcione pero pues obviamente si coloco esta guía aquí no está animada yo necesito que esté animada como el mouse spline vale entonces lo que voy a hacer es sacar la guía y el mouse spline tiene otras opciones también muy interesantes que me permiten generar lo que quiero hacer aquí abajo luego tengo la opción que se llama destination spline vale lo que me permite hacer esta opción que me permite transformar un spline normal en todas las opciones que me genere el mouse spline como funciona lo que voy a hacer es generar un spline normal lo que sea pues elix lo que yo quiera de todos estos lo voy a generar por ejemplo un elix el elix este enorme entonces lo que voy a hacer es hacerlo editable ahí está ya se transformó por el iconito si ven cuando lo hago editable el iconito cambia significa que ya no es un objeto paramétrico sino que es un objeto spline vale lo voy a pasar aquí abajo selecciono mi modo spline y voy a arrastrar este elix que acabo de crear en este espacio de aquí entonces lo arrastro y hubo un pequeño cambio vale voy a ocultar mi mouse spline con los semaforitos y en estos momentos solamente estoy viendo el elix si lo selecciono veo que se selecciona aquí de color amarillo y veo que el elix tomó la forma del mouse spline y también está animado ahora como ya es un objeto spline lo puedo utilizar dentro del sweep y ahora sí el sweep tiene el efecto que es exactamente lo que estoy buscando vale ahora aquí eh no es necesario tener tantas subdivisiones porque entre más se genere el sweep más lento vamos a tener nuestro viewport porque obviamente se generan bastantes subdivisiones si se fijan entonces se lo voy a bajar tal vez a 50 y el elix ahí está si se lo bajo más todavía a 30 tal vez ahí está le estoy bajando las subdivisiones y ahora sí lo que voy a hacer también es si le doy play a mi a mi a mi render view obviamente este elix yo no quiero que se vea este perdón este sweep yo no quiero que se vea en mi viewport entonces le voy a colocar una etiqueta de redshift object a mi sweep nors selecciono mi etiqueta me voy a la pestaña de visibilidad le doy override y no quiero que se vea en los rayos primarios no quiero que se vea en los rayos secundarios no quiero que me genere sombras no quiero que reciba sombras no quiero que tenga este sus propias sombras pero lo que sí quiero es que me genere este ambient occlusion entonces este lo dejo activado y el ambient occlusion aquí abajo lo puedo conectar y me genera esta máscara que es exactamente lo que estoy buscando ahora aquí el grosor de la línea va a estar definido por el radio del inside 0.1 parece ser que es bastante bastante grande se lo voy a bajar también a 0.05 algo así otra cosa que me gustaría crear es si se fijan vamos a ver acá el inicio aquí por ejemplo cuando inicia la v tenemos esta línea muy recta entonces lo que puedo hacer es seleccionar mis sweep nors me voy a capas y le voy a subir el size para tener esta esta terminación curva ok otra cosa que me gustaría solucionar es que al inicio si se fijan nos genera aquí un pequeño degradado aquí nos alcanza a ver vamos a ver donde se ve un poquito más aquí se ve este pequeño degradado si no les molesta está bien realmente no hay no se nota mucho aquí acá se nota más si eso es porque la geometría se va acercando a nuestro plano entre más se acerca más genera el efecto de Ambient Occlusion pero si lo queremos resolver le podemos simplemente seleccionar nuestro Nodo de Ambient Occlusion y darle clic en Invertir Normal y así se nos elimina ese efecto si se fijan con y sin ahí está y ahora sí hago exactamente el mismo procedimiento que hice con mi este mate con mi material físico este es mi papel control clic y arrastro para generar mi grafito este abajo es mi grafito entonces le cambio el color a un color más oscuro después voy a utilizar aquí un material blender para mezclar mi material de papel con mi material de grafito utilizando esta máscara como blend color lo conecto al output tengo este resultado porque mi máscara está al revés entonces tengo la opción de invertir mi máscara o cambiar estos de posición y tengo este resultado ¿vale? y hago exactamente lo mismo por ejemplo para iluminar les digo que utilicé yo un HDRI en este caso como estoy en Redshift voy a utilizar un este un Dome Light y voy a cargar aquí un HDRI recuerden que los HDRI de la página de HDRI Heaven tienen bastantes texturas para elegir vamos a aumentarle poquito la exposición y tenemos este resultado si queremos dar el mismo efecto como de como de ruido a nuestro a nuestro a nuestro a nuestro trazo recuerden que este es el grafito es el papel este es el grafito entonces puedo utilizar un Maxon Noise vamos a conectarlo al output para ver cómo está quedando no lo conecto aquí mejor al diffuse color de mi ahí está entonces la escala obviamente está demasiado grande 0.1 más pequeñito 0.01 0.03 muy grande 0.015 entonces y el color de mi Maxon Noise voy a hacer voy a hacer exactamente lo mismo que hice el color blanco es un 70% para igualar el color del papel el color negro es un poquito más grande tal vez al 20% más o menos y creo que mi textura sigue estando muy grande le bajo la escala 0.1 0.01 perdón 0.05 no yo creo que 1 va a ser va a ser 0.01 va a ser el valor pero lo que puedo hacer entonces es modificar el low clip vamos a algo así y tal vez cambiar el ruido ya dependerá completamente de ustedes creo que Puxo se ve mucho mejor igual a lo lejos se ve el efecto que quiero realizar ok y el efecto estaría terminar entonces no más recuerden en redshift es por medio del ambient occlusion en el motor físico de cinema es por medio del proximal shader este es este valor de end distance es el que nos define el grosor del material perdón el grosor de la línea y en redshift es el ambient occlusion perdón no es cierto en redshift es el sweep norms este inside es el que nos define el grosor si yo le pongo aquí 2 el grosor está súper enorme vale no 0.05 y ahí está ok entonces pues este sería el fin del tutorial yo espero que les haya gustado espero que hayan aprendido algo nuevo sin alguna duda o comentario por favor dejarlo en la caja de comentarios y sin nada más que añadir nos vemos en la próxima chao y